Infórmate, Mijin. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Melisa Yumisaka, terminó con el Poli Poli. Melisa Yumisaka, al poco tiempo que lleva hecho su liposucción, ya va a asistir a la gran inauguración de la empresa El Granero, evento que se realizará en Durán. Se realizará mañana 2 de febrero a las 2 de la tarde en el Cantón Durán, Parque Industrial Saibaba, local número 21. Tendremos grandes descuentos y regalos para todos los que nos visiten. Los espero que yo también estaré ahí. Cada día se está recuperando, así que ya está intentando bailar, mientras sigue con sus fajas, incluso unas tablas para que la moldeen mejor. Veo sus mensajes y me dicen que la ropa me queda ancha, sí chicos, me queda súper ancho. Al parecer, toda su ropa le está quedando muy floja, jaja. ¿Cómo se ve? Tengo acá también, acá en mi espalda, literal. Esto de las tablas duele horrible, pero tengo que utilizar para que la piel se me pegue en el músculo. Entonces estar 24-7 esto de aquí es horrible, te mato y no puedo dormir, la verdad. Pero sí me queda súper ancha la ropa ahora sí, todo. No he comprado ropa nueva, no sé cuándo voy a salir a comprar, pero espero que quizás la otra semana sea así. Melisa Yumisaka grabó con Rommel Rackp mucho tiempo antes de realizarse la cirugía. En el video hablaron de las cosas que les gustaba y cosas que no les gustaban en el tiempo que eran novios. De cosas que nos gustan y que no nos gustó en esa época que éramos novios y pues solucionamos algunas situaciones, hablamos, nos aclaramos en un video. Me gustaría que ustedes vayan a ver y también decirles que si quieren que yo grabe videos con Rommel y pues aquí te voy a dejar el link, vayan a ver. Pero por unas situaciones, el video no pudo ser publicado. En definitiva, hicieron las paces y se reconciliaron. Sorprendido porque ya me habló con Rommel, así que ingresa a este link y comparta que el chisme está bueno. No saben que no más hablamos. Buenos días familia. Bueno, tengo que decirles algo. Yo la verdad no les quería contar esta noticia de aquí, quería mantenerla en perfil bajo. Debido a un video que está circulando en las redes sociales, Melisa Yumisaka tuvo que aclarar que ya terminó con el poli-poli. Bueno, en todas las redes de un video que se está circulando, que, bueno, se trata sobre mi relación con el poli-poli. Decirles de una que ya terminé con la relación. Hace dos semanas tuvieron una fuerte discusión. En estos días estuvieron tratando de arreglar, pero no tuvo solución. No nos entendíamos en el transcurso de esta semana que venía. Tratábamos de solucionarlo. Tratábamos de intentar arreglar todo. Pero no se pudo llegar a nada. Definitivamente terminé con él la relación ayer. Y pues, ya saben. Para quienes no sepan de qué video están hablando, les dejo lo que subió Luis Enrique, con la siguiente descripción. Eres y serás lo más hermoso, que me pudo traer este año. Melisa tuvo su karma, todos sabíamos que una relación con un policía no funciona. A la final él, la cambió por una de su mismo rango. Chicos, yo terminé la relación con él ayer. Ayer oficialmente ayer terminé con él, ya no se dio más. Pues, tengo un día de soltera. Esa sonrisa sacástica, todos sabemos que ella en el fondo está sufriendo, aunque presume a su soltería de un día. Personas de ciertas personas para poder estar bien con él y respetar la relación, pero no se dio más. La situación, o el motivo exacto de por qué terminamos. Ya se estarán enterando en esta semana o la semana que viene, pero con el tiempo se enterarán. Yo ya no quiero hablar más del tema. Me duelo decir que le puso los cachos y que le cambió por alguien que sí lo hace feliz. Estoy andando soltera. Para los que estaban ahí molestándome, ya tienen chance, pilas. Y ya pues eso chicos, los quiero. Se ve que Melisa anda muy necesitada de tener novio. No lleva ni mucho tiempo soltera. Y ya está ofreciéndose a los demás. Sin limitaciones. Y por eso subí ese video con Rommel que fue grabado hace un año, creo. Ay Dios santo. Pero bueno, ya se ven bien en los contenidos pendientes. Ahora sí estoy libre de grabar lo que yo quiera. Con quien yo quiera. Esa es la ventaja de estar soltera. Y pues agradecida, agradecida por todo. Uno se aprende de las relaciones también, ¿no? Y pues eso. Eso chicos, ¿dónde están las solteras? Confirme. Uy, cierto, mi cumpleaños es el 14. Algo hay que hacer. De ley, confirme. A los tiempos se volvió a poner su anaco. Le queda muy bien después de su liposucción. Ya está presente en la inauguración. Estaré esperando. Hoy me puse anaquito después de mi lipo. Hace full calor, pero estamos muy muy bien. La verdad el anaco tuve que apretármelo porque me quedó súper grande. Y ya les voy a mandar un videíto como he quedado con el anaco después de mi lipo. Se siente feliz, modelando su outfit, y siendo soltera. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.